este es el lunes 25 de diciembre de 2017 acá en cali ayer no había atención ayer no había nadie porque la gente estaba compartiendo pero ya las familias vienen a compartir esta alegría de la ciudad de hierro este es el silo de sirio y me lo hacemos al parmelo entero el lunes festivo 25 de diciembre de 2017 el lunes 25 de diciembre de 2017 este es silo de la alegría pues de la familia montando en estos juegos de la ciudad de hierro